Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Juan Carlos Guerrero del dúo Vaso y queremos invitarlos para mañana a estar atentos al estreno del nuevo single titulado Egoísta una canción que tiene que ver mucho con estas personas que no hacen caso a las normas que no las cumplen y ya estamos todavía en cuarentena es por eso que estamos así, protegidos totalmente como se tiene que estar sobre todo si salimos a grabar afuera como ha dicho, les invitamos a hacer un buen estreno, es un buen video, es una buena canción es nuestro tercer single del año y segundo que estamos dedicando a esta situación tan difícil que vive el mundo que es la pandemia, antes fue de nuevo, no demoró a ser Egoísta así es que, Buena Vibra y Roca Galol